bueno con el nuevo parche la verdad que el juego ha cambiado por completo vale hoy te traigo las tres mejores formaciones meta para jugar a fifa 23 tanto nueva generación como una antigua generación porque prácticamente con el parche el juego es muy parecido antiguamente nueva generación había tres o cuatro cosas que no funcionaban muy bien como el tema vaselina o el tema centro en corto y el tema del tipo de carrera ahora prácticamente el juego es idéntico porque el lente ya no es tan determinante como en play 4 por ejemplo que no estaba y se notaba muchísimo vamos con las 442 de inicio para empezar los partidos vale esta formación es la más meta para jugar equilibrado no es defensiva ni es muy ofensiva y os voy a traer dos variantes una más ofensiva y otra para controlar el juego incluso si el rival te pone presión que todavía se supone que lo en el fearon pero tampoco la han terminado en el fea del todo vale con las 442 te recomiendo iniciar los partidos para tantear un poquito al rival vamos a poner estilo de juego equilibrado anchura 29 y profundidad 29 esta formación al tener dos centrocampistas normales y no ser pivote defensivo realmente va a tener un poquito de hueco entonces con esto vamos a simular como que está un poquito el equipo más replegado mejor colocado funciona muy bien si le ponen menos ya realmente es muy defensiva y si le ponen más deja hueco y 29 en anchura porque es perfecta para bloquear los pases chetados entre medio de los centrales vale plan de juego balones largos y creación de oportunidades para ese dirigido a eso que pasa que cuando cojamos el balón realmente el equipo va a salir disparado hacia adelante el nuevo meta es un poco pasa un poco por jugar a la contra pero podemos permitirnos el lujo de realmente estar dominando el partido también porque vamos a estar muy bien colocado arriba y una vez que los delanteros se metan en el área rival lo que vamos a hacer es meter atrás al rival y podemos controlar a nuestro gusto si te pone presión pues tienes tiempo para moverte que quieres pegarle un triángulo al delantero tienes para pegarle el triángulo al delantero anchura 60 queremos hueco queremos espacio no queremos tener a los jugadores súper juntos futbolista en el área 6 corner 3 y falta uno pero de hecho ya es a gusto de cada uno la forma de sacarlo falta y los córner vale en instrucciones individuales portero sale por los centros guardameta libros centrales no tocamos nada lateral izquierdo quedarse atrás al atacar y lateral derecho quedarse atrás al atacar y en ataque mixto porque cuando el lateral quiere meterse por el centro nos metemos y cuando el juego lea que es mejor jugar por banda o tiremos nosotros un desmarque manual también va a tirar por la banda y va a subir vale el centrocampista más defensivo de los dos que tengamos quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y el otro centrocampista lo vamos a dejar por defecto vale este va a ser un box to box y va a tener un poquito más de llegadas va a bajar cuando haga falta de manera manual nosotros y cuando estemos atacando de forma automática va a subir un poquito vale el banda izquierda ofensivo o sea el banda izquierda en ataque que no es el lateral el extremo izquierdo es que realmente no el extremo izquierdo bajar a defender quedarse en la banda desmarcarse y entrar al remate y en el derecho exactamente igual vale esto porque quedarse en banda y no meter interior pues ya tenemos de hecho dos delanteros pero voy a poner cosas diferentes pero lo que hacía de acumular mucha gente arriba e incluso disparaba puerta y al disparar la puerta le chocaba en la espalda messi le chocaba en el culo al delantero se juntaban arriba y se me estorbaban más que nada entonces con esta formación lo que queremos es tener opción clara de pase siempre cuando estemos dentro del campo con la pelota que los jugadores estén en banda que nos ayuden a defender porque es obligatorio pero que estén en banda para tener la opción de pase siempre sabe sin mirar que tú juegas ya de forma automática y le dé el balón automáticamente te vayas para para que sepa que tiene un tío en banda que le puedes pegar un balonazo y arriba tenemos los dos delanteros vamos a poner a los dos desmarcarse y bajar a defender porque le ponemos desmarcarse y bajar a defender el bajar a defender nos va a ayudar a replegar un poquito más el equipo y el desmarcarse junto a balones largos del principio lo que va a hacer es que el equipo genere espacio en la defensa rival vale porque van a salir los dos dispara para arriba y los dos de banda pues vamos a tener la opción incluso de pegarle un pase y el triangulazo para subirlo pero bueno ese tipo de cosas ya no le iré explicando en algún vídeo la táctica más defensiva para cuando el partido a lo mejor el rival tenga mejor equipo que nosotros que el rival pues sea un poquito más pesado dominando el balón que nos ponga presión 5 1 ósea 5 2 1 2 esta táctica vamos a ponerla en equilibrado anchura 35 profundidad 71 como es una formación que no tiene extremos y tiene muchos jugadores en el centro del campo no vamos a tener problemas de que nos dominen en nuestro campo por eso es una táctica realmente que se defiende pero que sirve muy bien para para dominar y para jugar de hecho la puedes poner como una táctica ofensiva igualmente porque con balones largos pase dirigido y una profundidad alta ya realmente te sirve anchura del equipo 55 ya de por si hay una formación que tiene mucha gente cerca con 55 vamos a poder jugar al toque vamos a poder jugar a la contra como tú quieras futbolista en el área 6 córner 2 y falta uno y con las instrucciones nos vamos al portero sala por los centros guardameta libero los tres centrales tanto los dos centrales puros como el libro le ponemos normal vale y el extremo o sea el lateral derecho que realmente va a ser el que se pueda sumar como extremo aquí si le vamos a poner avance porque le vamos a poner avance porque no queremos que se meta por medio ya tenemos 5 tío en el medio vamos a dominar vamos a reventar el centro del campo rival y lo que es que queremos tener un poquito de desahogo con la banda vale entonces al izquierdo le ponemos también avance el centrocampista que queda un poquito más defensivo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro para cubrir cuando realmente los extremos suban un poquito lo que va a hacer es que el central se va a replegar un poquito más y esta gente lo que va a cubrir el hueco atrás sobre todo está muy cheta ahora desde el nuevo meta es llegar a línea de fondo dar pase atrás con esto lo vamos a evitar vale entonces los dos centrocampista tanto el más defensivo que el que yo siempre pongo a la derecha como el más normalito quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro el mco que ya recomiendo siempre el nuevo river y messi neymar quedarse arriba y libertad de movimiento no queremos tampoco que esté todo el equipo un día queremos que la formación para que funcione y no sea defensiva tener gente arriba siempre tener tres tíos arriba disponibles eso con los balones largo vamos a tener una salida de balón rápida y si queremos dominar pues también vamos a dominar vale no está un poco una formación defensiva simple vista yo entiendo que parezca defensiva pero no lo es y los delanteros uno desmarcarse y quedarse en el centro este el más killer por ejemplo tú imagínate que tiene rafford y harry kane pues éste sería harry kane quedarse en el centro y desmarcarse el más tanque y el más móvil el más rápido fuera un tipo de todo por ejemplo abrirse a la banda y desmarcarse esto que lo provoca genera espacio que el mco suba y que el mc un poquito más normal lo podamos subir de manera manual y ocupe el puesto de mc o al final vamos a terminar con cuatro tíos arriba y con el lateral que estemos jugando en esa banda por lo que el rival es muy difícil realmente que te lo pueda defender si juegas rápido juegas de primera es muy difícil que te lo pueda defender y ahora vamos con la 4222 para mí la más ofensiva vuelve a estar muy meta es muy parecida a una que ya subí le pega un par de pequeños retoques solamente y es la más divertida la más meta creo ahora mismo lo que pasa de claro al tener presión tras perder la posesión abre un poquito más de hueco si no defiendes muy bien no te lo recomiendo pero si defiendes más o menos bien y te apaña para defender los triangulados manualmente es una formación que te dará a ganar en futchampion 23 partidos más seguro la 4222 presión tras perder posesión anchura 40 profundidad 50 plan de juego equilibrado creación de oportunidades pase dirigidos anchura 60 ya estoy viendo que con el nuevo meta la anchura un poquito abierta genera más huecos más espacios y ahora que el juego va un poco más rápido pues te provoca también el tener más opciones yo noto también que los pasemos un poquito mejor vale la 4222 al tener dos pivotes defensivos le pongo siete futbolistas en el área para llegar bien para llegar a gustos 3 en con y uno en falta pero esto es como he dicho antes a gustos ya de como tú haga la jugada ensayada aquí no sé por qué lo pongo en equilibrado porque no sé por qué si lo pongo así me comete mucho fallo el portero noto que está como descolocado como que va balones que no puede llegar y hace penaltis o que el delantero lo puede regatear no sé hay cosas ocultas en fifa que no le encuentro explicación y al final aquí lo hemos puesto en equilibrado por lo mismo porque te comete errores el portero por cambiarlo la verdad que no sé yo creo que al ser una táctica que tiene presión tras pérdida la defensa lo mejor se descoloca un poco más y al ponerle esto por el portero como se viene un poco más arriba y hoy creo la lógica que yo le doy esa vale así que aquí en equilibrado los centrales nada lateral derecho quedarse atrás al atacar y avance y lateral izquierdo quedarse atrás al atacar y avance porque porque ya de por si una táctica ofensiva tenemos dos mco tenemos dos delanteros tenemos presión tras pérdida y si ponemos en equilibrado le ponemos que se unen al ataque vamos a defender con tres tíos el centrocampista más defensivo corta línea de pase quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro el otro centrocampista solamente le vamos a poner marcaje en el centro ahora viene aquí lo importante los mc o bajar a defender que defendamos como una 442 bajar a defender y entrar al remate vale en los dos bajar a defender y entrar al remate y el delantero aquí en este caso es diferente vale porque vamos a tener un centro del campo más móvil vamos a tener un centro del campo más fluido con esos dos mco entonces para volver un poquito loco a la defensa lo que vamos a hacer es ponerle abrirse a las bandas los dos delanteros entonces abrir esa banda y referencia en el izquierdo esto lo que hace es que baja tipo como benzema en el real madrid baja un poquito a pedir el balón genera hueco en la defensa e incluso baja a recibir el balón le da el balón con el e1 tiran la pared y le pilla la espalda de la defensa lo que sea aquí aquí puede liar virguería sólo vaya nota que flipas y quedarse arriba y en la derecha igual abrirse a las bandas referencia y quedarse arriba vaya a notar que tenía una movilidad increíble y vaya a notar que funciona súper bien aunque sea una táctica ofensiva vaya a ver que es una táctica ofensiva pero divertida que no te va a aburrir ni te van a marcar muchos goles jugando pero ya te digo en el caso de que te marques muchos goles jugando quitaré la presión tras pérdida y presión tras perder la posesión y le pones equilibrado vale en el caso de que tengas problemas de que eso te supone que te te pille de imprevisto el presión tras perder la posesión también lo recomiendo mucho a la gente que tenga por ejemplo problemas de conexión que le vaya mal el juego que el rival tenga mejor conexión porque porque el juego te ayuda un poquito si tú tienes mucha peor conexión que el rival y no obtienes presión tras perder la posesión la defensa va a estar totalmente estática nunca va a llegar a los marcajes individuales de los jugadores siempre el rival va a estar libre de pase entonces esto te ayuda un montón vale así que nada a probarla ponerme los resultados en fútbol champions este fin de semana si la vaya a probar el marcador de fútbol champions va mal porque me dice 9-1 ayer en el clasificatorio y me ponía desde el tercer partido que llevaba dos derrotas y terminé 9-1 y me seguía poniendo que tenía dos derrotas todavía o sea que no os fijáis mucho en los nuevos que han puesto el resultado de fútbol champions y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao